Música Por favor, Punturi Tarde o temprano todos se van a terminar enterando de esto Música Entonces, para saber qué pasa con Messi ¿Vuelve o no vuelve a la selección? ¿Salís? Sí, salgo con la chica ¿Y vuelves a dormir a casa? Eh, no, no creo Porque mañana tengo que hacer cosas Así que me voy a casa Sí, más fuerte Ahorcame Ahorcame ¿Por qué parás, cagón de mierda? Golpeame, cagón Golpeame ¿Qué hiciste que ver cuando me quedé? ¿Vos te acordás de todas las cosas que pasamos con papá? Antes que se vaya ¿Vos sabés lo que pasé yo? ¿Quién está ahora con vos? ¿Quién está ahora con vos? Gracias por haber venido Y sí, amiga, ¿cómo no iba a venir? Si yo a tu viejo lo requería Y ustedes son mi familia Bueno, no seas tan exagerada Tu papá me dijo que somos hermanas Por qué razón te quería tanto Es que ahora va a haber que dividir todo en dos ¿Te quedaste con mi papá? ¿Te preocupás por la herencia? Ayer a la noche escuché unos gritos Era una chica, pedí ayuda ¿Quién es? ¿Por qué le hacen eso? ¿Hay que llamar a la policía? Hablá por el amor de Dios ¿Qué mierda hiciste con la plata? ¡Vos eres un hijo de puta! Estoy embarazada No sé lo que tengo que hacer ¿Qué pensabas que no me iba a entrar nunca?